Hola señores, ¿cómo están? Yo soy El Rolo y este día me he venido a Metro Centro a encontrar al salvadoreño más guanaco de todos. Y para ello hemos preparado un cuestionario difícil, riguroso. ¿Cómo se hace una verdadera sopa de frijoles? ¿Con relajo o sin relajo? ¿Con tunco o sin tunco? Así que, ¡acompáñenme! Mire, voy a salir su... No, me como. Un minuto, repito, repito. Le quiero hacer un test salvadoreño, lo más salvadoreño posible. Receta secreta para hacer la sopa de frijol. Cocino los ajos primero. El ajo. Mezclarle guajada, aguacate, tortilla, huevo duro y crema. Ese es el mismo. Monte para que le dé sabor. Y alcapate. Ajá, la costilla de tunco. Comida favorita salvadoreña. Las pupusas. Las pupusas. Las pupusas. Sí, me gusta el lugar y la gente. ¿Estás comiendo pupusas? Sí. ¿Revuelta o shit? Shit. ¡Shit! Queremos saber a los salvadoreños cómo se llega a Metro Centro. Por la 49, llegas a los héroes y ahí lo tienes a tu derecha, la etapa 10. No, pues me traen nada más. En la costa. En la ruta 11. ¿Y esa me deja? Exactamente en la octava etapa. ¿Lugar salvadoreño favorito? La Puerta del Diablo. La toma de Quechal Tepeque. Hola, Quilta. Cánteme. Una parte del himno nacional. Salud. Vemos la patria. Orgullosos. De hijos suyos. Podernos llamar. ¡Eso, bárbaras! Y bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Ya vimos que acá en Metro Centro sí nos visitan guanacos puros de corazón. Señores, ya tienen la receta y los tips para la sopita de frijoles. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!